Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Damos las buenas tardes, la bienvenida aquí en el estudio, por supuesto, al maestro José Manuel Anconal Cossera, el ex coordinador estatal del INEGI, va a decir que ya es amigo de aquí de Fórmula Empresarial, por supuesto, de temas relevantes que tienen que ver con economía, con los análisis, con los estudios, con todo lo que el INEGI elabora para poder dar a conocerlos, ¿no? Así es, Dulce, yo creo que el INEGI hoy por hoy es una institución de vanguardia en el quehacer estadístico y además tenemos nuevas responsabilidades en este momento, pues como bien comentaremos, censos económicos, pero bien señalas encuestas de indicadores económicos, también ya tenemos bajo nuestra tutela y prepararemos algo especial para traerte sobre índice de precios, la canasta básica, cómo están los precios, cómo podemos compararlos, dónde podemos encontrar aquella tarea que otrora tenía el Banco de México, hoy es responsabilidad total íntegra del INEGI. De hecho, hoy dio a conocer este indicador, ¿no? Sí, sí, tenemos los datos de inflación mensualmente, hace cosa de 15 días hubo un revuelo nacional por el indicador de Producto Interno Bruto, los ajustes de las tarifas, esta es la responsabilidad del instituto en las diversas vertientes que hoy maneja, desde las cuentas nacionales hasta los datos básicos de hogares y establecimientos que hoy nos ocupan. Pero hoy nos ocupan precisamente los censos económicos, que ya platicábamos, bueno, fuera de micrófonos que iniciaron desde febrero, maestro. Así es, estamos realizando los censos económicos 2014, el 2 de febrero arrancamos a caminar en todo el país, particularmente en Tabasco visitamos ya 95 localidades en el ámbito estatal, más de 13 mil 800 viviendas les dimos la vuelta, manzana a manzana, ubicando cualquier establecimiento con alguna actividad económica. ¿Qué estamos haciendo, Dulce? Estamos captando información de los que generan algún producto o bien, o prestan algún servicio o comercializan mercancías. Queremos dar cuenta de la radiografía económica del país, y por supuesto en el caso de Tabasco, del todo el estado. ¿Y esa es la meta, maestro? La meta es recorrer completo, pero tenemos estimados, Dulce, creo que ya estamos sobre los tiempos, ya cerca de 65 mil unidades económicas. Para que tengas una idea, el año anterior, Censal, que fue 2004, llegamos a ubicar 52 mil establecimientos económicos en la entidad, hoy ya tenemos 65, y estamos ahorita nada más con un grupo muy especial, trabajando las grandes empresas, las constructoras, las empresas transportistas. También ubicamos a todos los que se dedican a la pesca o a la minería en alguna de sus vertientes. Más de 350 lugares donde tenemos desembarco de pescadores y actividad económica como tal. ¿Y cuáles son las unidades que más están creciendo? ¿En qué sectores? Seguramente el análisis lo tendremos a fin de año, pero así a bote pronto te puedo decir que los pequeños establecimientos, sobre todo en el caso de Tabasco, somos del sector terciario, tanto comercio como pequeños establecimientos, servicios. Algo que hay que señalar, Dulce, que la metodología nos permite hoy ubicar actividades económicas en hogares, en las zonas residenciales o en los edificios. Hoy captamos que allá también tenemos una actividad económica importante, preponderantemente de carácter comercial y de servicios. Entonces, Tabasco es un destino para actividades terciarias, seguramente lo vamos a tener en punto a finales de año con resultados preliminares y en el primer trimestre del 2015 con resultados definitivos. De estos censos económicos. Por supuesto, vamos a tener, no solo contar cuántos son y cuáles son, sino sus características. Es decir, ¿cuánto se tiene que invertir para tener una tortillería? ¿Cuánto es el promedio de salario que se le puede pagar a una persona en una estética? Vamos a tener la radiografía de cuánto se genera en riqueza para el Estado, cuánto se gasta, cuánto se pone en prestaciones sociales o en actividad de salud o crediticio, etcétera. Una gama importante para que los tomadores de decisiones privados y públicos tengan elementos. Ahora estos censos terminan en julio. Terminamos el 31 de julio, hoy el exhorto es para que aquellas empresas a las que estamos visitando ahorita, particularmente a las grandes constructoras, a las empresas transportistas, a los pequeños establecimientos que también se nos quedaron por una u otra cosa en nuevas visitas que estamos haciendo, nos proporcionan la información. La información es totalmente confidencial, es para fines estadísticos y las personas que las visitan van debidamente identificados son compañeros que realizan su labor con el más alto profesionalismo. Que de todas maneras, bueno, si tienen duda pueden marcar algún teléfono. Así es, al lado 800-111-6234, ahí nos podemos ubicar. Inclusive en la página del Inegi, que es www.inegi.org.mx, hay un apartado para identificación de entrevistadores y uno le muestra su credencial y aparece que Arturo Angulo trabaja en Tabasco, trabaja de entrevistador y trabaja en Villahermosa y es la persona que tiene enfrente. Claro, confianza y seguridad para poder entregar esta información, pero qué tanto realmente colaboraron o están colaborando las empresas para darle toda esta información y qué tan fidedigno puede ser que no sé realmente a quién entrevistan, si al dueño o al encargado del negocio para que dé esta información relevante. Quiero decirte, Dulce, que los dos grupos que trabajamos o las etapas que trabajamos en la primera que le llamamos masivos son los pequeños establecimientos. Siempre hay una persona que es el informante adecuado, le denominamos, quien conoce las características completas. Muchas veces en esos pequeños son los propietarios, son los hijos de los propietarios o los que los conocen. En otro orden de idea, las grandes empresas tenemos los despachos contables y son sus contadores que a través de la autorización previa de los propietarios, los socios, nos proporcionan la información. Cada vez es una información más fidedigna porque les sirve a ellos mismos. Muchos de los que nos dan información son los mismos inversionistas que con su propio estudio de mercado, que ya trabajamos, siguen generando riqueza. Tenemos hoy por hoy una gran aceptación, te reitero, te llevamos ya 65 mil unidades visitadas, esperamos llegar casi a las 68, 69 mil y poco a poco vamos a tener el perfil completo. Esto nos va a dar un panorama general de la realidad de Tabasco. Y te reitero, la información es cada vez con mayor calidad, con mayor precisión y eso gracias a que ellos mismos son usuarios posteriormente.